La escuadra de zaraperos de Saltillo agradeció al presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, Plinio Escalante Bolio, y a los organizadores del Big Leaguer Charity por el apoyo que le han brindado a la exligamayorista Andrés Mora, quien atraviesa por problemas de salud. La directiva de los zaraperos, encabezada por Antonio Nero Rodríguez, reconoció públicamente a los directivos del béisbol mexicano por unirse a este concepto del Big Leaguer Charity creado por Luis Ignacio Ayala. Nero Rodríguez resaltó la labor de este proyecto, pues todas las ganancias de este evento van a ser destinadas a obras de caridad y de manera adicional le brindarán apoyo al miembro del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, Andrés Mora. Cabe mencionar que la organización saltillense recibió ya el depósito de 41 mil pesos de parte de Plinio Escalante Bolio, como parte de la subasta que se realizó el pasado fin de semana en la capital oaxaqueña. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.